Con gestión y compromiso, 5 comunidades del distrito de Antofagasta del municipio de San Carlos se benefician con el proyecto de arroz bajo riego a través del programa nacional del Fondo de Desarrollo Indígena haciendo un total de más de 300 hectáreas para mejorar la producción de arroz en el sistema de riego Me siento bien y feliz porque nos vamos a beneficiar de este proyecto que está con avance al 100% Esto es lo que queríamos para el beneficio de todos los de acá de Antofagasta que se quiere que la producción de arroz otra vez se vuelva a incentivar y la gente vuelva a cultivar el arroz Apostamos por la producción regional porque nuestra gestión sí cuenta el gobierno autónomo municipal de San Carlos trabajando juntos por el bienestar de todos